Las temperaturas a nivel general se mantienen agradables y el viento contribuye para que se sientan frescas y frías, mientras un frente frío se espera para este fin de semana que promete lluvias de importancia en varios puntos de la geografía nacional. Más detalles con Cristian Peralta sobre el estado del tiempo. Adelante, buenas noches. Buenas noches, tal como ustedes afirman. Hemos tenido esas temperaturas agradables estos días y esta noche no es la excepción. Podemos visualizar el hecho de que en el caso de Santo Domingo, temperatura se sienta entre 20 y 21 grados Celsius. Destacar el hecho de que el viento sigue incidiendo para que las temperaturas continúen bien agradables. También recordar que estamos, por supuesto, en el mes, o en invierno, mejor dicho, constanza con 14 grados Celsius, mientras que esta noche, pues en Valle Nuevo, la temperatura estaba descendiendo por debajo de los 9.5 grados Celsius, es decir, bastante frío por allá. San Juan con 18, Barahona con 23 grados, mientras que en Baní con 23 grados Celsius también. Tenemos que hablar acerca de lo que ocurre con el viento porque vuelve a repetirse ese patrón de algunas ráfagas fuertes esta noche. En el caso de Montecristi, con 62 kilómetros por hora, mientras que en el lado opuesto, al sur, bastante al sur profundo, con 50 kilómetros por hora. En el caso de Santo Domingo, la brisa que estamos sintiendo, pues se siente con 33 kilómetros por hora. Así que prestamos un poquito de atención porque en algunos lugares puede tornarse un tanto peligroso. Pero veamos también lo que ocurre en cuanto a las condiciones del tiempo porque estamos viendo un patrón de tiempo más estable. Ya lo veníamos diciendo de que esas lluvias se iban a reducir. Esto pese a que precisamente esta tarde se registró alguna lluvia, pero fue muy pasajera en el caso de Santo Domingo y otros puntos del país. Podéis destacar el hecho que en la zona del Caribe ahora mismo no hay ninguna vaguada o situación que vaya a generar lluvias de importancia. Pero como vemos entonces para el día de mañana podemos observar que el viento continuará arrastrando esa nubosidad acompañada de algo de humedad para desarrollar algunas lluvias tal y como ocurrió en el día de hoy de manera muy pasajera. Mientras que para las próximas 120 horas destacar que para el domingo se estará acercando un sistema frontal y que miren ustedes cómo va a estar desarrollando lluvias de importancia en buena parte del norte, el noroeste y también del sureste porque estará avanzando hacia el este. Y esto va a significar también que vamos a tener un comienzo de semana, es decir, la próxima semana con temperaturas bien agradables. De hecho, en el caso de la Florida, ese mismo sistema frontal va a estar generando temperaturas bien frías. Tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido en una de las playas, señores, de Australia porque las temperaturas calurosas, señores, derritieron literalmente estas medusas, los bañitas que allí llegaron. Se sorprendieron con la situación de hasta 36 grados Celsius, pero por supuesto que se estaban sintiendo quizás 3 grados un poco más calurosas. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos más.